Apreciables amigas, eventos que se convocan para el 8 de marzo. Luego un paro nacional para el 9 de marzo, porque tal parece que las mujeres tenemos que reclamar por las muertes de mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Primera cosa, quiero decirles que atrás de todo esto está el feminismo abortista, el feminismo radical, apropiándose de causas que no son suyas. Es increíble que el mundo del aborto pida el destazar a los niños por nacer y ahora se quiera apadronar, se quiera apropiar de la causa de la violencia ejercida contra las niñas. Y sin embargo piden la muerte de niñas en el vientre de sus padres. Yo no participo, yo no te recomiendo que tú estés promoviendo, porque nos están haciendo trabajar para su causa, su causa multimillonaria, su causa que se infiltra en desaparición de personas, se infiltra a las madres a las que les han matado un hijo, pero sin embargo piden que miles y millones de madres puedan con ayuda del Estado matar a sus hijos. Para nosotras, las de la verdadera causa promujer, las que no odiamos a los varones, toda vida importa, porque puede haber varones muy buenos, varones malvados, pero igualmente puede haber mujeres terribles, terribles y malvadas. Bueno, nosotros tenemos el dato, según Inegi, que el 88% de los crímenes violentos es a varones, pero ellas odian al varón, ellas recomiendan estar sin un varón, al contrario. En muchas de esas causas, pues está toda la causa lésbica, en el que eliminan al varón de sus vidas, tienen un hijo con quien sea, se juntan y te dicen no estés con el varón, es lo peor que te puede suceder, y lo peor que te puede suceder es ser madre. Pues te quiero decir que en los estudios internacionales, por ejemplo, en la familia y las metas del milenio, pagado por Doha Institute, comprueban que los hijos criados por padre y madre van a acabar más la universidad, tienden menos a la obesidad, tienden menos al uso de las drogas, tienden menos a acabar en prisión, la madre tiende menos a empobrecer. Un solo dato, los hijos de padres casados al momento en que ellos nacen, tienden a vivir en la pobreza 12%, y sabes que los hijos que nacen en una relación espontánea, así de que nos vimos, tuvimos relaciones, yo quedo embarazado, te vuelvo a ver, etc., tienden a ser pobres esos niños 67%. El 88% de los homicidios violentos en México es a varones, y todas las vidas importan. ¿Por qué? Porque nos duele también que mueran los jóvenes, que desaparezcan los jóvenes, que estén en la trata aún los jóvenes. Así es que nosotros no promovemos nada el 8 de marzo, no promovemos ningún paro el 9 de marzo, y yo creo que ya basta de que nos engañen y que tomen nuestras fuerzas para alimentar su causa de muerte. Así es que, que viva México, nosotros celebramos la causa pro mujer, siendo mujeres, siendo esposas, siendo madres, siendo empresarias, siendo obreras, siendo líderes sociales, siendo amigas, siendo tías, abuelas, felices de ser mujeres. A nosotros no nos manipulan. Así es que no compartas estos postercitos que son violeta, pero que traen el trapo verde. No te dejes engañar. ¡Que viva México!